Tuve ganas de buscarte y me aguanté, tenía ganas de tenerte entre mis brazos Pero luego me acordé que estaba con él, y me puse hasta las charlas de borracho Y el borracho no me pude contener, y me fui a buscar amor en otros brazos Pero solo un par de cuadras caminé, mis sentidos en la calle se quedaron Al despertar, abrí los ojos y un ángel me estaba abriendo Sentí una paz muy dentro de mi corazón, por un instante pensé que ya estaba muerto Esta mujer, sin conocerme me arrancó de la tristeza No imaginé que aquella noche de dolor, se convirtiera en la mejor de mis tragedias Ahora regresas con la cola entre las patas, y mendigando lo que te di a manos llenas Por tu desprecio casi me quitó la vida, por tu desprecio fue que me encontré con ella Al despertar, abrí los ojos y un ángel me estaba abriendo Sentí una paz muy dentro de mi corazón, por un instante pensé que ya estaba muerto Esta mujer, sin conocerme me arrancó de la tristeza No imaginé que aquella noche de dolor, se convirtiera en la mejor de mis tragedias No imaginé que aquella noche de dolor, se convirtiera en la mejor de mis tragedias Bravo! Gracias! Buena rola.